Sí, es una temporada de vacaciones, pero bueno, algunos de los chicos, los más avanzados, en el caso de Alexis, Ángel Arolfo y Aliana Volcar, bueno, ellos tienen una actividad por fuera muy importante y bueno, están yendo a entrenar así durante la semana. No así los más chiquitos, que bueno, por ahí ahora se va a comenzar con alguna actividad los días sábados hasta que después, a partir del marzo, ya se va a abrir la actividad en forma normal, como lo hacemos habitualmente a partir de martes, jueves y sábados. Los torneos nacionales básicamente comienzan ya en el mes de marzo, tenemos el tradicional torneo de apertura que se realiza siempre en el Tiro Federal de Buenos Aires, esto va a ser el primer fin de semana de marzo y ya dentro del mes de marzo, finalizando el mes de marzo, es un torneo tradicional donde vamos siempre al Tiro Federal de San José, Entre Ríos, una institución compañera de la nuestra, de San Carlos, porque somos los dos más antiguos del país, justamente el torneo de este año de San José va a tener un valor agregado importante porque esta institución cumple 160 años de vida, nosotros lo vamos recién a cumplir el próximo año, en el 2020, así que, bueno, hay una relación muy estrecha con ellos porque, bueno, somos un poco el punto de partida de lo que fue la actividad del Tiro en la Argentina a través de la inmigración suiza. Así que, bueno, en lo inmediato ya te digo, son los dos torneos más importantes que ya tenemos para la actividad del mes de marzo y, bueno, después ya prácticamente no se detiene más. Seguramente ahora en los próximos días se van a dar a conocer un poco lo que van a ser los torneos internacionales donde va a haber participación también del equipo argentino, de la Federación Argentina y, bueno, así que, bueno, la idea siempre es, como decimos, bueno, que los chicos estén trabajando para que tengan un lugar dentro de este programa de torneos internacionales que también forman parte de lo que te dije anteriormente, los Juegos Panamericanos, a donde, bueno, los chicos van a ir a buscar una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Bien. La presentación y la participación justamente de estos nacionales son los que los habilitan, justamente las puntuaciones de ellos son los que después los habilitan para formar parte de las competencias internacionales, ¿es un poco así el camino? Sí, sí, es un poco el camino, digamos, cómo se toma la decisión de convocarlos y un poco los merecimientos, por decirlo de alguna manera, tienen que ver justamente con un ranking que se lleva a lo largo de las pruebas nacionales que se van realizando y también se toman en cuenta las participaciones internacionales, fundamentalmente con los puntajes que van obteniendo, y esta es la manera donde el cuerpo técnico, el cuerpo técnico nacional toma las decisiones de convocarlos y que cada uno tenga su lugar. Obviamente que siempre por ahí hay gente o chicos que por ahí quedan a veces afuera de una convocatoria para un determinado torneo, porque esto también tiene que ver con algún tipo de recorte que se hace también presupuestario a nivel nacional por parte del ENAR, la idea es que siempre pudiera viajar todo el mundo, pero a veces por una cuestión presupuestaria hay que recortarlo y bueno, siempre las decisiones se toman en forma correcta, son muy respetuosas y basadas fundamentalmente en el rendimiento de cada chico, cosa de que bueno, ya no haya dudas y que cada vez que hay una convocatoria esté respaldada realmente con los antecedentes que han tenido en las competencias, que es la mejor manera, no porque uno sea amigo del otro, esto es motivo, esto ya hace muchísimos años que es algo muy serio y está respaldado, nadie puede venir a decir que ha sido convocado o no convocado, está todo respaldado con el ranking y la historia de sus competencias a nivel nacional, así que esto es muy claro y es el método que se utiliza, como vos preguntabas recién, de tomar las decisiones a la hora de evaluar o armar una delegación que va al exterior y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Esa es un poco la base, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es un poco más lo regional de la Federación Santa Fecina, hablábamos también recién que estarían dando inicio también después en marzo, abril, es por ello que por ahí los más chiquitos o aquellos que recién se inician también tienen un poquito más de tiempo de vacaciones, ¿no? No, no, seguro, en lo regional y que tiene que ver con nuestra Federación, la Federación Santa Fecina, bueno, la actividad va a comenzar a partir del mes de abril con los torneos ya habituales de nuestra Federación, así que, y bueno, un poco los objetivos siempre de nuestras federaciones, seguir trabajando con los más chiquitos que se van incorporando, que es el semillero con el cual después uno continúa trabajando y bueno, ese es un poco el objetivo y después para los próximos Juegos Evitas que van a ser este año, de ahí que salgan los chicos que van a representar a la provincia, así que ya te digo, muy contento por todo esto.